¡Vamos! Bailando en mi sol siempre, cantando canciones granas, los angelitos a pie, van estrenando alpargatas. No te parece, rejete bien, van estrenando alpargatas, amén. No te parece, rejete bien, van estrenando alpargatas, amén. La tierra y los cielos blancos llegaron hasta el portal, y la luna vino en San José estrenando delantal, y la luna vino en San José estrenando delantal. Haciendo Jesús confió, después que le hablaron rizio, al alcalde saludó, ídomos en municipio. No te parece, rejete bien, ídomos en municipio, amén. No te parece, rejete bien, ídomos en municipio, amén. Este vino es mucha gente, desde ayer usaba un jeep, sacó el bello la patente, y es pensado en Medellín. Sacó el bello la patente, y es pensado en Medellín. Un carrile en Itahui, compró por cincuenta pesos, y pagó por un rubín. He gastado en cuatro besos, no te parece, rejete bien, he gastado en cuatro besos, amén. No te parece, rejete bien, he gastado en cuatro besos, amén.